Fue un año que la cantidad de muertos y asesinatos eran todos los días, cinco o seis asesinatos, pero todos los días tuveías camiones de gente sacando sus cosas, yéndose, porque les daban dos, tres horas. Entonces era muy duro, a nosotras nos llamaban a diferentes horas, en la madrugada, en la noche, diciendo nos están torturando al taxista de acá del barrio, están amarrando a unos jóvenes, y la gente nos llamaba, porque ellos mismos les decían a la gente, ustedes llaman a la policía, ustedes llaman a la fiscalía, en seguida nosotros sabemos, nosotros no sé qué, nosotros trabajamos con ellos y todo. Entonces la gente realmente empezó a generar como una especie de red, y nos avisaban, nos informaban a nosotras, a la organización, y nosotras a las otras organizaciones, y después a las autoridades, y a Monseñor, y lo que hacíamos era acudir, acudir al sitio y decirle a la autoridad, vamos para allá, sabemos que tiene una persona, sabemos que tienen unos jóvenes, vamos para allá, y bueno, empezamos como en toda la lucha por la vida, y la protección también de las comunidades, y brigadas, pues el acompañamiento a nosotras. Salieron en el camino los paramilitares a decirnos, ustedes de la Casa de la Mujer, necesitamos las llaves, y pues yo insistí que las llaves nosotras no las entregábamos, que las llaves eran de la Casa de la Mujer, y reclararon objetivo militar, nos perseguían, nos buscaban por todo lado, no nos podíamos mover a ninguna parte, si no íbamos con brigadas, pero después ya finalmente ni con brigadas ni nada, nos tocó refugiarnos en esta sede, cuatro meses, fueron a buscar al hijo de la compañera al colegio, fueron a buscarlo a mis hijos, entonces esto hizo que también tuviéramos que sacar nuestros hijos de acá, de Barranca, y que nuestro riesgo fuera todavía más grande, pero nosotras pues siempre nos opusimos a salir. Gracias.